Profe, ¿qué tal? Buenas noches, Ibran Araiche de TUDN. Profe, ¿qué balance hacer de este partido, de esta derrota? Quizá demasiado ocultada desde mi punto de vista, pero ¿le deja alguna lección el partido de hoy contra Columbo? Bien, buenas noches. Hay que en un primer momento reconhecer el buen nivel del rival, hacer una buena partida, tiene realmente un buen equipo, muy bien entrenada. Sabíamos que sería un partido duro, un partido peleado por la pelota, es un equipo que tiene buena posición, que se ubica bien la cancha, que te presiona los 90 minutos, entonces la análisis ya indicaba un partido bastante difícil. Y bien, claro, aún quiero mirar el partido nuevamente, no me gusta mucho analizar los partidos, sobre todo las derrotas que tú te calientas tan temprano, pero la sensación es que primero el placar no refleja el partido, fue demasiado largo. Fomos imprecisos en las dos grandarias, teníamos chances algunas para salir a frente. Bien, cuando no haces a frente, peor, después también es impreciso, comete algunos errores atrás contra un buen equipo, bien el placar, siempre va a ser duro como fue este. Profesor, buenas noches, Felipe Valenciano, Univision 34, Los Ángeles. Primer partido jugó con Barrio y con Quiñones, ahora jugó de punta con Quiñones. ¿Vio algún resultado, algo le gustó o no le gustó? ¿Sacará conclusiones para el siguiente partido? Sí, está importante, buena pregunta, importante aclarar. Vamos a pasar de aquí a frente una temporada bastante larga con partidos prácticamente de tres en tres días, sea aquí en la Leagues Cup y después del regreso en la Liga MX. Vamos a tener un acúmulo de partidos importante. Entonces, un punto que llevamos mucho en consideración, el desgaste. Entonces, Jona, por ejemplo, venía con una carga en el posterior de la pierna, relatando ya a un par de semanas. Entonces, optamos por estarmos ya calificados de no cargar Jona más de 30 minutos, como acabó jugando, creo que 20, 25 minutos. Henry es un otro caso interesante, porque es el jugador que tiene más minutos, más partidos, viene cargado de la selección. Entonces, imaginamos ser un buen momento, sobre todo para estos dos, de tal vez recuperar un poco más físicamente, entendiendo que la secuencia que viene de aquí a frente, y queremos estar lo más lejos posible en la Leagues Cup, va a ser durísimo de partidos de tres en tres días, y bien, como queremos ganar de aquí a frente, quien esté mejor va a jugar. Los dos de verdad hicieron un gran partido anterior, y en condiciones normales no tenían salido. Pero, imaginando todo lo que viene a frente, me parecía hoy una decisión inteligente de no sacrificarlos, por lo contrario, darle minutos para mantener, pero no ir al límite físico pensando en toda la secuencia que viene. La siguiente pregunta es para John de Leeds Cup. John de Leeds Cup, por lo tanto, tocando un poco ese tema, ahora que van a enfrentar a Chicago el próximo partido, otro equipo de Leeds Cup, está designado básicamente el torneo, ¿siente que va a estar fácil, anímicamente, que el equipo puede enfrentar ese partido, razón, vida o muerte, o tiene que ser algo como cuerpo técnico para asegurar que, resulta que no afecta más el equipo en esos partidos? No, somos todos profesionales acostumbrados a jugar en un club grande cuando no tiene la presión, no nos gusta perder, sobre todo de esta forma, para todos los que están aquí, creo que es duro, es duro, un duro golpe, pero sabemos que tal vez no somos tan buenos como nos exaltaron en el primer partido, pero también el resultado no reflete lo que somos. Pero sí, el proceso es igual, cuando ganas, cuando pierdes, hay que analizar el partido, buscar los errores, aprender, y el próximo partido, por cierto, vamos a estar más fuertes que hoy, y para mí este es el proceso. Columbus está en su partido, me ayudas, en el 20º partido, mucho más que esto, y nosotros tenemos justamente tiempo ahí, luchar contra el tiempo para estarmos lo más listos posible, o cuanto antes, pero de verdad enfrentamos un equipo que está bastante sólido, bastante lista para la temporada, y nosotros queríamos estar en un nivel, colectivamente hablando, igual, bien o cuanto antes. Una más pregunta, ahora vamos a ir a los reporteros que se unen vía internet, y la primera pregunta va a ser para Carlos Rodríguez Hernández. Carlos, puedes hacer tu pregunta ahora. Carlos, ¿nos escuchas? Bueno, entonces la próxima pregunta será para Ramón Cortés. Ramón, a su pregunta. Buenas noches, profe André, Ramón Cortés de Arizona Deportiva, para preguntarle, es muy pronto para el ritmo del pueblo de la América, y mi otra pregunta es, ¿creen que tenemos que ver mucho los medios en la noquear cuando se hace un buen partido y se llegan momentos como este, se cae en el peso de confianza, o qué es lo que pasó hoy? Buenas tardes, y muchas gracias. Bien, bien, imaginaría que venía esta pregunta. No, te aseguro que nuestro grupo está muy, muy enfocado en lo que tenemos que hacer. La soberbia no va a pegar a este grupo. Y tampoco la depresión ante una derrota como esta. No, sabemos que estamos en un proceso. yo hablé después del partido que ganamos y jugamos bien, que tenemos que tener calma. El proceso de construcción de un equipo, hay un cambio de director técnico en un equipo importante como América, y siempre que tú cambias va a cambiar algunas cosas, algunos procesos que se tardan un poquito a madurar, a ordenarse de forma que pensamos sea la correcta. Entonces, bien, por vez, claro, tenemos un grupo muy calificado, por veces, hacen los partidos ser infáciles por la contundencia, porque aprovechas mucho bien las oportunidades, hicimos un partido muy bueno anterior, pero cuando las cosas no salen bien, es una cuestión si no estamos tan finos, tan precisos como fue hoy, por veces te cobra la cuenta de aún no ser el equipo en nivel de orden que queremos ser de aquí tal vez a cinco, seis, siete partidos, no sé precisar cuánto, pero necesitamos de un poco más de tiempo para sermos como equipo sólidos y consistentes suficientes para bien, para enfrentar equipos sólidos como fue hoy Columbus. Bueno, ese es todo el tiempo que tenemos para ahora. Esto concluye la entrevista de la conferencia de prensa con el director técnico André Jardine. Gracias por venir a nosotros y gracias por su tiempo. Bien, bien, buenas noches.